Buenas tardes, este trabajo fue hecho en colaboración con algunos colegas del BID de la Universidad Carolina del Norte de Cedlas y pues la pregunta fue digamos básicamente preguntarse efectos diferenciales por género de la pandemia, en inglés el título The COVID-19 Pandemic in Latin American Caribbean Countries, The Labor Supply Impact by Gender. Entonces bueno, vamos a la presentación como tal. La motivación principal, pues como todos sabemos, la pandemia, es decir, la pandemia fue algo que nos llegó de sorpresa y en términos económicos podemos definir que la pandemia del COVID se entiende como una she-cession, entonces este término surgió, típicamente todas las reacciones anteriores que venían pasando, se daba lo que se conoce en Labor Economics como el Added Worker Effect, siempre en los momentos en que hay una pérdida masiva de empleo masculina, las mujeres o algunas mujeres en el mercado laboral, la pandemia del COVID fue la primera que de forma más simultánea en todo el mundo implicó una pérdida de empleabilidad y de todas las variables laborales en muchos países. Este trabajo, pues, viene como una contribución de medir esos efectos en América Latina y pues ya les cuento con qué bases de datos y demás. Entonces bueno, esto ha venido siempre, pues, eso se estudió, pues, lo estudió Alon, Chivata, Nieves y demás en diferentes países del mundo, en diferentes economías desarrolladas y demás. En América Latina, pues, pensamos que estudiar esos impactos es relevante principalmente por tres razones. La primera de ellas es que, pues, como vimos en presentaciones del día de hoy, tuvimos caídas del PIB iguales a 7.4 por ciento. Esto en magnitud es más de tres veces la caída del PIB de la crisis de 2008. Antes de la pandemia, las brechas de género eran mayores que otras regiones con ingreso comparable a América Latina. Y un poco la pregunta venía siendo, ¿ya éramos desiguales en el mercado laboral o más desiguales que países comparables? ¿Qué implicó la pandemia en esos indicadores como tal? Y eso es lo que les vamos a, lo que les voy a contar. Y por otro lado, pese a que han habido esfuerzos a nivel de país por medir esos efectos, no han habido muchos documentos que estudien los efectos de la pandemia sobre brechas de género usando datos representativos de varios países. Entonces, acá lo que vamos a aplicar es la metodología para cuatro países de América Latina que tienen panel rotativo. Es básicamente la característica que explotamos en los paneles que tengan. Entonces, la evidencia de América Latina, como les mencionaba, está sobre todo, o la que venía o la que hay, viene por países, ¿no? Hay Colombia, Perú, México, Argentina y demás. En esta, pues, vamos a hacerlo de forma generalizada para cuatro países. La contribución del documento, documentar los efectos de la pandemia sobre brechas de género, utilizando encuestas tipo panel rotativo. En la región solo hay cuatro países que tienen panel rotativo trimestrales, que es lo que vamos a utilizar. Uno de ellos es Brasil, Brasil, que tiene la pesquisa por amostra de domicilios continua. La segunda es Chile, la encuesta nacional de empleo, que es con la que ellos, pues, básicamente miren sus estadísticas laborales. La tercera es la República Dominicana, que tiene la encuesta continua de fuerza de trabajo. La cuarta, México, que tiene la encuesta nacional de empleo y ocupaciones y, pues, posteriormente sacaron la nueva encuesta nacional de empleo y ocupaciones. Entonces, básicamente esos cuatro países nos permiten seguir al mismo individuo y, es decir, en Chile un poco más, homogeneizamos la cantidad de trimestres que lo seguimos. Entonces, vamos a seguir personas por un año y luego abandonan la muestra. Esto es un muestreo equivalente a lo que hace Estados Unidos el CPS y, dado que queríamos explotar los paneles de la región, solo nos restringimos a esos cuatro países porque son aquellos que tienen paneles trimestrales. El otro país que tiene panel peruanual es Perú y, pues, de alguna forma, por comparabilidad nos quedamos con los que tienen paneles trimestrales. Les anticipo un poco resultados. La pandemia afectó negativamente, por supuesto, tanto a hombres como a mujeres, pero las mujeres fueron afectadas aún más que los hombres. Y entonces, en esta pregunta del punto inicial, ya veníamos mal relativo a países relativamente iguales o comparables en ingreso. La pandemia nos devolvió o nos deterioró aún más los indicadores de mercado laboral por género. Y dentro, y al mirar heterogeneidades o posibles canales que nos explican esto, encontramos que el grupo demográfico más afectado fueron mujeres con hijos en edad escolar. Esto, pues, por supuesto, verifica hallazgos en muchos otros países. Algo que esperábamos encontrar y no se encontró en otras regiones, por ejemplo, se encuentra que el nivel de escolaridad es parte de los factores que explica el efecto diferencial de la pandemia. Típicamente, un poco, la idea es la posible flexibilidad de teleworking, cosas por este estilo. Esto no lo encontramos. Entonces, creo que este, pese a que es un hallazgo que nos muestra que, pues, por supuesto, la pandemia en promedio afectó igual el mercado laboral de mujeres u otras variables en las cuales fue neutro. Entonces, esto creemos que, pues, es una contribución para entender el mercado laboral latinoamericano. Entonces, el canal de transmisión de esto, por supuesto, cierres de colegios, es la razón que se dio en la mayoría de países. Entonces, la metodología, muy parecido, pues, a lo que mi colega anterior presentó, diferencias en diferencias. Vamos a hacer para variables stock, ¿no? Entonces, vamos a hacer para el empleo y la participación laboral. Simplemente lo que vamos a hacer es, tenemos la pandemia después de marzo de 2020, tenemos el coeficiente de mujer sobre estos factores y tenemos la interacción de pandemia y género, pues, para ver si hubo un efecto diferencial de la pandemia sobre género. Controles a nivel de individuo y, pues, diferentes controles a nivel de individuo en el tiempo, a nivel de individuo invariantes en el tiempo y controles que varían en el tiempo, ¿no? En términos de heterogeneidad, pues, también, por supuesto, una vez que medimos los resultados iniciales, nos preguntamos si hay algún tipo de heterogeneidad. Los que exploramos son presencia de hijos nivel educativo y tipo de trabajo. En algún momento también, pues, por supuesto, estaba el tema de si casado o soltero podía hacer un efecto, sin embargo, Brasil no tenía esa variable y, pues, ahí perdimos la posibilidad de explotar esta variación. Sí, en algún momento explotamos industria, pero, pues, como son paneles rotativos, realmente tenemos pocas observaciones siguiendo a las mismas personas y, al final, a nivel de industria, por un lado no encontramos mucho y, por otro lado, no pudimos como hacer diferentes diferenciaciones que nos dieran una historia mucho más coherente. Entonces, la idea de la heterogeneidad, por supuesto, es un poco la misma, ¿no? Miramos, es decir, si hay heterogeneidad por alguna de estas variables. La idea es, por supuesto, heterogeneidad de hombres, también con pandemia. Y el coeficiente de interés, en este caso, va a ser mirar la interacción de la heterogeneidad que estamos mirando, pandemia y si se es mujer, ¿no? Entonces, en esta regresión que quiere mirar heterogeneidad, nuestro coeficiente de interés va a ser este beta 10. Y, por otro lado, por supuesto, el efecto que vamos a medir, pues, luego les cuento con las bases de datos, pero va a ser un efecto promedio sobre los trimestres de COVID. Hicimos también un ejercicio, digamos, diferente para mirar efectos trimestrales, en donde todo el tema es, yo tengo el primer trimestre de la pandemia, el segundo, el tercero, pues, para ver evoluciones de estas variables durante la pandemia. Y lo que queremos ver es cuál va a ser efecto sobre género en los diferentes trimestres, ¿no? Entonces, en esta regresión, nuestros coeficientes de interés van a ser nuestro beta K más K asterisco, ¿no? Donde esto nos está marcando cuáles, cómo evolucionó las variables laborales durante la pandemia. Hacemos este ejercicio también para variables tipo flow variables, en donde tenemos la ganancia de trabajo y la pérdida de empleos. Por supuesto, lo que queríamos mirar es, claro, tenemos flujos o tenemos el stock, tenemos el nivel de empleo, pero queríamos ver si lo que pasó fue que las mujeres dejaron de ganar trabajos o dejaron de perder. Esto entre países hay mucha heterogeneidad. Les mostraré solo algunos resultados. Pero, pues, esa era un poco la historia que queríamos contar completa, ¿no? Como stocks de mercado laboral y flujos y ver qué pasó diferencialmente en la pandemia. Y en cuanto a los flujos, pues, también hacemos toda la heterogeneidad que les conté y las regresiones trimestrales que les mostraré una de estas durante la presentación. Bueno, entonces, como les conté, pues, utilizamos paneles. Los paneles los utilizamos entre 2017 y 2020. Cabe simplemente decirles que los paneles no siguen a las mismas personas todo el tiempo. Recuerden que se van, básicamente, seguimos personas un año y luego salen de la encuesta. Entonces, homogenizamos para tener eso. Seguimos personas durante un año y luego las perdemos. Entonces, este panel no es balanceado, básicamente. Y lo utilizamos para identificar efectos de la pandemia sobre el mercado laboral en los países que ya les comenté. En el caso de México, por problemas de muestreo, omitimos el segundo trimestre de 2020. Esto, pues, la Agencia de Estadística de México nos dijo, tuvimos problemas de muestreo, no tomen ese trimestre. Esto va a restringir un poco lo que podemos decir de México. Entonces, igual lo decidimos dejar en el documento para documentar. Si ustedes quieren seguir variables de mercado laboral, México va a tener cierto ruido, pues, por lo que pasó. ¿Cómo se ven los datos de América Latina en términos, en este caso, de empleo para hombres y para mujeres? Entonces, acá tenemos empleo en el eje izquierdo y la brecha de géneros en el mercado en el lado derecho. Como vemos, en muchos países la brecha de géneros venía relativamente disminuyendo, como es el caso de Brasil, como es el caso de México. En Chile, en algunos casos, venía subiendo. Recuerden que en el interés lo que vamos a hacer es el efecto promedio del gender gap, de alguna forma. Por eso, pues, la gráfica de Chile, en alguna forma, pues, distrae a ese nivel. Pero lo que vamos a mirar es el efecto promedio del gender gap. Y lo que vemos es que, claro, en República Dominicana y en Brasil se ve bastante claro que durante pandemia aumentó la brecha de empleabilidad, ¿no? Básicamente, la idea es que la historia, la caída del empleo de hombres se dio, pero la de mujeres fue más dramática, ¿no? Y eso es lo que vamos a medir, por supuesto, econométricamente. Entonces, como les mencionaba, en México no tenemos el segundo trimestre y eso, pues, alcanza a explicarnos parte de la variación o la variación que no observamos, no sabemos qué pasó en ese segundo trimestre. Entonces, bueno, en términos de resultados, déjenme contarles que, pues, hacemos regresiones para todos los países, para todas las variables. Acá lo que tenemos es regresiones sin control y con control, ¿no? Perdón, sin control y con control. Entonces, acá lo que nos dice es la regresión sin control y con control. Nos dice que la participación laboral femenina de las mujeres en Brasil es menor en 20 puntos porcentuales y el COVID afectó diferencialmente la participación femenina, ¿no? En 0.3, 0.4 por ciento, no recuerdo el dato exacto. Entonces, vamos a mirar estos efectos en interacción de ser, digamos, de mujer y post-pandemia. En todos los demás indicadores laborales, que es un poco lo que hacemos, fíjense que tenemos mayores salidas de la participación laboral, caídas diferenciales de empleo, ¿no? Y lo que veríamos en Brasil es que, en efecto, las mujeres, por lo menos en Brasil la radiografía completa es, las mujeres perdieron más empleo, pero tuvieron una ganancia de trabajos. Recuerden que, por supuesto, esos son flujos, ¿no? Estas pérdidas, la base es empleo, que acá tenemos 70, 70 por ciento más de empleabilidad femenina, son las que perdieron empleo, mientras que la base de Job Gain, pues, son las que están por fuera del mercado laboral, ¿no? Entonces, pese a que, acá nos está diciendo la historia, por un lado perdieron más trabajos, pero por otro ganaron, ¿no? Entonces, ahí no queda muy claro cuál es la calidad de trabajos, es algo que quizás quisimos evaluar y no encontramos cómo, pero entonces acá la historia es, en el neto se pierde participación, se pierde empleo, no sabemos cuál es la calidad de esos trabajos y cuál va a ser el efecto de largo plazo de qué tipo de trabajos ganaron las mujeres durante la pandemia. En términos de heterogeneidad, ¿no? Fíjense que acá les muestro justamente outcomes de Brasil de participación laboral, de empleo, los que les mostré, y lo que vamos a empezar es, vamos a mirar, si no hay hijos en el hogar, si hay hijos entre 0 y 5 años, o hay hijos en edad escolar, ¿no? Entonces, la historia prepandemia, por supuesto, no tener hijos, las mujeres participan menos, pero las que tengan una mayor no participación son las mujeres que tienen hijos pequeños, ¿no? Esto, pues, es como lo de siempre, pese a que las mujeres con hijos en edad escolar, también tiene una tasa de participación más, digamos, baja, no es más baja que esta de acá, ¿no? Entonces, el efecto en la pandemia, básicamente, lo que nos dijo es, claro, parte de estas mujeres, antes de la pandemia tercerizaban, por supuesto, parte del cuidado, parte de la crianza a través de los colegios. Cuando les cierran los colegios, este grupo va a ser el que más se va a haber afectado en la pandemia en casi todos los países. En Brasil, por ejemplo, vemos, y acá hay heterogeneidad en países, en Brasil, básicamente, en términos de participación laboral, las mujeres, tener hijos hace que salgan del mercado laboral, en términos de empleo, son las mujeres que tienen hijos únicamente en edad escolar. En términos de job loss, vemos que se da este efecto acá, también tenemos, como les comentaba, bastantes heterogeneidades. El caso de Chile es un caso en el cual, ¿no? El caso de Chile, que es este que les muestro acá, fíjense que Chile es un país en el que solo se da el efecto diferencial de la pandemia sobre las mujeres con hijos en edad escolar, ¿no? Y se da en participación laboral, en empleo, y la historia en Chile es, únicamente lo que se movió es que las mujeres perdieron empleo. No hay un efecto diferencial que ganaron empleo, ¿no? Entonces, todos los países se comportan un poco diferente en términos de stock y flujos. Acá les muestro el efecto. Esos son los resultados para todos los países, ¿no? Y fíjense que el efecto para República Dominicana, Chile y Brasil nos muestra que en todos los países son las mujeres, o más bien, esta caída de empleabilidad, dado el COVID, se concentró sobre todo en las mujeres que tienen hijos en la edad escolar, ¿no? Y pues la historia y el canal sería, básicamente, cierre de colegios. Como les comentaba, en México no se encuentra ese efecto y, de hecho, no se encuentra el efecto diferencial de la pandemia. Parte de lo que arguimos es que en México, sobre todo, es un problema de medición, por lo que les comentaba, el segundo trimestre de 2020. Por el otro lado, pues, explotamos los resultados trimestrales para poder mirar qué le pasó a la pandemia. Estos son para Brasil. Entonces, fíjense que lo que tenemos es, inicialmente, en los primeros trimestres de Brasil, hubo una mayor pérdida de trabajos, pero luego se empezó a recuperar diferencialmente, ¿no? Acá las mujeres ganan más empleos. Entonces, por supuesto, la pregunta abierta, acá llegamos hasta 2020, la pregunta es qué pasó después. Y pues en eso estamos, en parte, trabajando. Fíjense que el job gain, nos dice, fue subiendo para las mujeres a lo largo de la pandemia, ¿no? Entonces, para concluir, y no me va a morar mucho, la pandemia afectó negativamente a hombres y mujeres, pero amplificó las ya existentes brechas de género. La mayor fuente encontrada de esta diferencia son mujeres con hijos en edad escolar. Y, según esos resultados y las agregaciones posibles, dado el tamaño de las bases de datos, ni tipo de empleo, ni nivel de escolaridad, ni sector económico, explican la mayor afectación laboral sobre las mujeres durante el primer año de la pandemia. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos. Gracias.